Fue la suerte de venirte a encontrar Te tengo en mi más linda casualidad Y en segundos comenzamos a hablar Entendimos nada se iba a dar Y es que nuestros corazones mal heridos Acostumbrados a estar viendo lidos ¿Qué tal suena ser buenos amigos? Sin mentiras, sin contratos, sin testigos Junto al tabaco, al alcohol Y de una buena intención Los dos quisimos creer Que no hay más daño que hacer Yo me dejo llevar Solo si tú aceptas El poder que existí Juntos en soledad Junto al tabaco, al alcohol Y de una buena intención Fue la suerte o algo solo al azar O pues de plano no se pudo evitar Y es que nadie logra anticipar Cuando mundos van a colisionar Y es que nuestros corazones mal heridos Nosotros que hoy andamos viendo lidos ¿Qué tal suena ser buenos amigos? Sin mentiras, sin contratos Sin mentiras, sin contratos Y sin testigos Junto al tabaco, al alcohol Y de una buena intención Los dos quisimos creer Que no hay más daño que hacer Yo me dejo llevar Solo si tú aceptas El poder que existí Juntos en soledad Junto al tabaco, al alcohol Y de una buena intención Y de una buena intención Los dos quisimos creer Que no hay más daño que hacer 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 Que no hay más daño que hacer